Verahot, Bechalen, mis amados hermanos y hermanas de Rema y Remanente, sean todas y todos bienvenidos una vez más a este altar de predicación de la sagrada Torah, Emet, de nuestro amado Abba Kaddosh, Yod-Hei-Bagei. Les amo y les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yashomel HaMashiach, Ben David, Ben Elohim. Yevareheha Adonai, Yod-Hei-Bagei, Bishmireha. Yaher Adonai, Yod-Hei-Bagei, Panafeleja, Bihuneka. Que el Eterno Yod-Hei-Bagei, Nuestro Eloje, te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su infinita misericordia. Y que el Eterno Yod-Hei-Bagei, Nuestro Eloje, eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz. Y que el Eterno Yod-Hei-Bagei, Nuestro Eloje, Rey del Universo, que nos has elegido entre todas las naciones del mundo y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torah. Bendito eres tú, oh mi amado Yod-Hei-Bagei, Nuestro Eloje, Rey del Universo, donador de la sagrada y bendita Torah. Amén, ve, amén. Aleluya, Baruj Hu, Baruj Shemot. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el rollo fregranadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Siervo inútil del Eterno, enviado a la tierra de los vivientes por unos días para transmitirles una información como instrumento del Eterno, una información que viene de él, por supuesto, con el respaldo de nuestro amado Ribi Yashomel HaMashiach, que es quien permite, pues, que nosotros todavía estemos acá. Es la voluntad del Eterno que todavía esté aquí con ustedes. Para nadie es un secreto que yo, como ser humano, también estoy en un cuerpo de carne y hueso. Y este cuerpo, créame que a veces no quiere venir, a veces es contra mi propia voluntad, que vengo y continúo adelante. La voluntad del Eterno ha sido que yo continúe adelante con esto. A pesar de todas las cosas que están en contra de este siervo, en contra de este movimiento, en contra de esta palabra, a pesar de que el pueblo se duerma, a pesar de que el pueblo no desee honrar al Eterno, yo sigo aquí. Sigo aquí porque lo único que quiero es honrarlo a Yodhé Bajé con mi obediencia. Quiero aprovechar hoy, antes de retomar la enseñanza, para pedirles perdón, mis amados hermanos y hermanas de Rema y Remanente. Hoy es el día 35 de 40, creo que es el día propicio, para que ustedes me escuchen algunas palabras que van a salir de mi alma y de mi corazón. Pedirle perdón al pueblo de Rema y Remanente por mi ineficiencia. Pedirles perdón por no haber podido avanzar más. Pedirles perdón porque no he podido lograr una reunión. Pedirles perdón porque no tengo los recursos necesarios para seguir avanzando más en esta misión. Pedirles perdón por todas las fallas que he podido tener, no solamente como hermano de ustedes, sino como siervo del Eterno. También pedirles perdón porque no tenemos una planta eléctrica que pueda garantizar que cuando se vaya el fluido eléctrico podamos seguir al aire predicando la palabra. Pedirles perdón por las fallas técnicas que tienen estos equipos que ya tienen 12 años trabajando sin parar. Pedirles perdón por eso también, porque no tenemos los recursos para expandir esta señal. Para llevar estas antenas al Cerro Copey o al Cerro Café y poder comprar un enlace que permita que podamos darle cobertura a los 14 municipios del estado Carabobo. Pedirles perdón, mis amados hermanos, porque he podido hacer mucho más por ustedes y no lo he hecho. Precisamente porque estoy contando netamente con la voluntad del Eterno y con su misericordia. De verdad que debo confesar que a mí me cuesta mucho este tema de pedirle al pueblo que honra al Eterno. Me cuesta mucho. De verdad que una de las cosas más terribles para mí en este paso por la tierra de los vivientes es tener que bregar con un pueblo que duda, que se llena de incertidumbre, porque no ve, porque simple y llanamente está acostumbrado pues a ciertas cosas de Roma y están en rema pero todavía añoran a Roma y están como los hebreos cuando estábamos en el desierto y le decían a Moshe que ellos recordaban la carne y todo lo que comían allá en Egipto. Esa es una de las partes más terribles para mí. Tener que bregar con gente que pudiendo aportar para la obra no lo hace, creyendo que se van a salvar con eso. Pedirles perdón, mis amados hermanos, si en algún momento salió de mi boca algún comentario malo. Yo trato por todos los medios de que mi lengua se sujete a la Torah. Como ser humano a veces cometo errores también, me refiero con la lengua. Pedirle perdón a aquellos que de alguna u otra manera se sintieron ofendidos, se sintieron afectados espiritual, moral o físicamente por la palabra que sale de aquí. No siempre estoy en condiciones, créame. No siempre estoy de ánimo para predicar, porque el peso que soporta este siervo inútil es un peso contra natura. Es una presión que el cuerpo humano no está diseñado para eso. No tiene que ver nada con agendas personales. La presión más grande que puedo recibir yo, tener que llevar a cabo una misión para el Eterno y no poder hacerla. Tener limitaciones, conversaba ahorita con el Roe David y con su esposa, la Roe Estíbali, que es terrible, no tengo otra palabra, terrible. Tener que presenciar que el avance de esta misión apocalíptica y profética del tiempo final, donde nos estamos jugando a la salvación de miles de millones de almas, tenga que supreditarse a la inmundicia del dinero. Eso es algo para mí terrible, tener que pensar, tener que aceptar, tener que enfrentar, que no podemos avanzar por la miseria y la inmundicia del eso que llaman dinero. Eso para mí es terrible. Yo no me estoy quejando, simplemente estoy haciendo esta reflexión, porque he venido sintiendo en estos días, y yo espero que sea de mi perverso corazón, como dice mi esposa. He venido sintiendo que mi haba me puede cambiar de lugar, en cualquier momento. Repito, él no me lo ha manifestado, él no me lo ha dicho, pero he venido sintiendo y me he venido paseando por aquella palabra, que como toda palabra de nuestro amado Ribi Yashua es sabia, cuando manifestó que ningún profeta de Yod-Hei-Bajai es reconocido en su propio pueblo y en su propia familia. Y él comenzó a mover al Ribi Yashua, por muchas partes. No lo dejó estacionado en Nexaret, no lo dejó estacionado en Bethlehem, ni siquiera lo dejó estacionado en Jerusalén. Lo movió. Y he venido pensando en eso. Repito, yo estoy subreditado a la voluntad del Eterno. Si me quiere mover, que lo haga. Yo no tengo otra salida, yo tengo que obedecer. Moverme de Estado, o incluso moverme de país. Yo no creo que sea de país, porque lo que estamos viendo en el mundo, mi hermano querido, mira. Yo oro por toda esa gente que se fue, que van en camino para los Estados Unidos por la selva del Darién. Pero yo le puedo asegurarme, hermano, que cualquier condición que esa gente pudiera haber tenido aquí en este país, cualquier condición, es mejor que estar metido en una selva, hermano. Esperando para ver por dónde, por qué lado es que te va a brinca un tigre, con unos niños guindando y una mujer preña. Ese tipo de límites de la mente humana, yo no los puedo entender. Todo lo que les estoy diciendo, mis amados hermanos, es para que reflexionemos. Cuando les pido perdón, no lo hago de manera hipócrita. Ya le pedí perdón a mi padre, antes que a ustedes. Hice teshuva, tefilá, hice de acá. Pero cuando yo llego a estos momentos, tengo que preocuparme. Porque si es así como está el profeta, ¿qué quedará para el pueblo? Meditando, pensando. Me fui a aquel episodio cuando Sansón mató mil filisteos con una quijada de burro. Y después que vio que todos estaban muertos, cayó al suelo desmayado. Por el esfuerzo. Ahora pregunto, yo me pregunto yo mismo. ¿Será que tú tienes más fuerza que Sansón? Porque tú has matado más de mil filisteos. Todavía estás de pie. Son reflexiones. Por eso le pido a ustedes, mis amados hermanos. Si es que tienen dirección de hacerlo, que oren por mí. Creo que nunca había pedido esto. Oren por mí. Creo que nunca lo había pedido porque ciertamente nunca me había sentido como me siento ahora. Yo estoy en manos de mi padre. Esta radio está en manos de mi padre. Todo está en manos de él. ¿Qué será necesario para que se logre algo aquí? No lo sé. Pero yo cada día veo más cerca el día. Seguimos recibiendo palabra del Eterno. No tengo autorización de darlo todo. ¿Por qué? De verdad que si usted me pregunta a mí, yo quisiera soltar una bomba aquí, irme y no venir más. Llevarme a mi familia a un lugar, a un refugio y quedarme ahí orando, ayunando y vigilando hasta que venga Mashiach. Pero esa es la carne. Ahora mi espíritu y mi alma dicen, hey, no puedes hacer eso porque tú tienes un compromiso con el Eterno y tienes un compromiso con este pueblo. Y entonces vengo, sigo aquí y en esa batalla estoy. Vayan preparándose para esto que les estoy anunciando. Todo esto que están haciendo para, ya comenzaron a manifestar la Saturnalia, es para desatar esto. Van a llenar a Valencia, Carabobo, a Venezuela de luces, pero no para celebrar Hanukkah, sino para hacerle homenaje al Hasatán y a las bestias que están con él. Somos hijos del Eterno, mis amados hermanos de Rema y Remanente. Que cada uno asuma su responsabilidad, que cada uno asuma su compromiso. Pero les pido, por favor, que oren por el profeta, clamen al Eterno para que tengan misericordia de mí. Porque yo, más allá de profeta, más allá de Roe, soy un terrícola, igual que ustedes. Todo está en manos de él. Espero venir mañana, fortalecido, a predicar una palabra. La palabra de mañana, la revelación de Yahshua, lleva por título, el infierno y los religiosos. Continúa mi Abba Kadosh, hablando del infierno. Yashua, Mele HaMashiach, Ben David, Ben Elohim, mañana viene a hablar del infierno otra vez. Pero ahora específicamente para los religiosos, tanto del judaísmo como del cristianismo y de cualquier otra religión. Pero muy específicamente, pero mi hermano, para los religiosos del cristianismo. Esperemos a ver qué va a decir. Dicho esto, mis amados hermanos, vamos a retomar esta enseñanza y voy a tratar de terminarla hoy. Capítulo 3 y capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Capítulo 3, verso 1 en adelante. Además, entiende esto. Es Shaul Jatarsí hablándole a su amado hijo espiritual, Timoteo, o Timotío, como es su nombre original, Timotíos. Dice, en el Aharit Ayamim, o sea, en este siglo, en esta era, vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos difíciles. Entonces, está Shaul exhortando a Timoteo a mantenerse firme en el mensaje, firme en la besorá. Ante el gran incremento de la maldad que se estaba viendo en ese momento. Y que venía. Y que todavía está. Y que todavía se sigue viendo hoy en día. La maldad está en crecimiento todos los días. Se incrementa el nivel de maldad cada día. Pero el Tikún se incrementa también. En los últimos días, el tiempo, o lo que conocemos como el tiempo, que va desde la primera aparición de Yahshuaméle Hamashí, o la primera venida de Yahshuaméle Hamashí, hasta la segunda venida de Yahshuaméle Hamashí. La gente será arrastrada por todo tipo de perversiones egoístas contrarias completamente a la naturaleza humana. Algunos, no todos, pero algunos, van a mantenerse en una apariencia externa de gente que usa el vocabulario del creyente. De gente que habla, digamos, hebreo, habla Torah, pero que rehúsa a vivirla. Y que rehúsa a aceptar las realidades que Yahshuaméle Hamashí expresa en su mensaje, en su palabra. El poder que niegan constituye la esencia misma del creyente. El hecho de un goel, de un redentor resucitado como Mashiach, la verdad de la palabra inspirada por el propio Yod-Hei-Bahei, y la presencia, y la plenitud de la Ruah Hakodesh, obrando en las vidas de los creyentes verdaderamente comprometidos con el Eterno, y transformándolas diametralmente, logrando en ellos un verdadero nacimiento virginal, un verdadero nuevo ser, en Yod-Hei-Bahei a través de Yahshuaméle Hamashí. Verso 2. La gente será amadores de sí mismos, adoradores del dinero, vanagloriosos, arrogantes, insultantes, desobedientes a los padres, ingratos, malvados, insensibles, implacables, calumniadores, incontrolables, crueles, aborrecedores de lo bueno, tiradores de piedra, impetuosos, traidores, hinchados con vanidad, amando el placer, más bien que a Yod-Hei-Bahei, según retienen la apariencia externa de la religión, pero niegan el poderío infinito de Yod-Hei-Bahei. Es el Rajaúl hablando. Pero esto es lo que tenemos. Con esto es que nosotros estamos enfrentados a diario. Este es el pueblo que es producto o consecuencia del mensaje de Roma, a través del cristianismo y su evangelio de la serpiente. En esta época de Eshaúl no había cristianismo. Era paganismo. Pero el paganismo lo modificaron, lo modernizaron y lo transformaron en cristianismo. El paganismo. Por eso usted ve que los cristianos celebran todas las fiestas del paganismo. Porque el cristianismo es el paganismo evolucionado. Esa era la palabra que estaba buscando. Paganismo evolucionado es igual a cristianismo. Le cambiaron los nombres a los dioses del Olimpo, le cambiaron los nombres a todos, y ahí está el resultado. Gente que se ama a sí misma, pero no como dijo el Rive, amense, amen al prójimo como a sí mismo. No, 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 no. Son narcisos, megalómanos, adoradores del dinero, vanagloriosos, arrogantes, insultantes, desobedientes a los padres, ingratos, malvados, insensibles, implacables, calumniadores, incontrolables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, hinchados, con vanidad, amando el placer más que a Yoshei Bajé. Según retienen, la apariencia externa de la religión. Póngale ahí del cristianismo, o póngale del judaísmo, o de la religión que quiera, pero niegan el poder de Yoshei Bajé. Leía un mensaje por ahí, que todas las religiones afirman que las otras religiones son falsas, y tienen toda la razón. O sea, la religión cristiana afirma que esa religión es la verdadera, y que todas las demás son falsas, y está en lo correcto, porque el islamismo dice que esa es la religión verdadera, y que todas las demás son falsas, está en lo correcto. El budismo dice que esa es la religión verdadera, y todas las demás son falsas, está en lo correcto. O sea, todas son falsas, por eso se ven unos a otros, y se dicen lo mismo, tu religión es falsa, y el otro le dice, la tuya también. Y están en lo correcto, porque todas las religiones fueron creadas por el hombre para dominar, manipular, y literalmente acabar con la humanidad. Hay que ser profeta para ver eso. Hay que ser profeta para darnos cuenta que en nuestros días hay muchos que retienen una apariencia de piedad, digamos, una apariencia de Shabbat, como definido en el diccionario Strong por el número 2150 o 2150, una apariencia de piedad, de reposo, una apariencia de bondad y misericordia, pero por dentro tienen todas las cualidades antes mencionadas, o mejor dicho, toda la demoniera antes mencionada. Entonces nosotros tenemos una sola alternativa para discernir esto. ¿Cuál es Roe? Ver los frutos. Porque esta situación no se pone mejor con el tiempo, sino que empeora con el tiempo. Cada día son mayores o son más los lobos hambrientos, los farsantes, los falsos profetas, los falsos maestros, los religiosos que están devorando, hermano querido, literalmente al mundo, que están enfrascados en la misión de extraviar a todo aquel que tenga fe. Los frutos. muéstrame tus frutos. Muéstrame tus frutos. Es la única alternativa. ofrenda y que el Espíritu Santo haga la obra. Pero como Shaul no era cristiano, ni era pastor, ni era un apóstol de Roma, le dijo, mantente alejado de este tipo de personas. Timoteo, verso 6, porque algunos de ellos, por medio de afecto, por medio de falsas amistades, por medio de, hacen su entrada en hogares y toman control de mujeres con voluntad débil, que están llenas de pecados y arrastradas por diversos deleites. Mira como es específico. Verso 7, estas siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento pleno de la verdad. Asimismo, Hannes y Jambres se opusieron a Moshe, así también esta gente se opone a la verdad. Es gente con mente corrupta cuya confianza no pasa la prueba. Mire, le voy a comentar algo, una nota importante que quiero dejarles aquí. Es que hubo un hombre llamado Numenius, un filósofo de la época de Pitágoras, citado por Eusebius, que habla de la oposición de los magos a quienes él llama Hannes y Jambres, a los milagros de Moshe, que no eran de Moshe, eran del Eterno a través de Moshe, magos, hechiceros, de lo cual, bueno, Shaul está hablando aquí, primera de, perdón, segunda de Timoteo 3, 3, verso 8, añade a este hecho que muchas de las nociones de los paganos referentes a la deidad y sus instituciones religiosas y sus leyes religiosas fueron tomadas prestadas de este libro y muchas de sus fábulas, de sus hechicerías y de sus teologúmenos eran no más que tradiciones distorsionadas de los eventos que están relatados por el propio Moshe Raben. Qué tremendo es esto. Por eso es que teologúmeno es una historia ficticia basada en la palabra del Eterno. Teologúmeno, un cuento basado en un hecho distorsionado que ocurrió bíblicamente. Toman un hecho, lo distorsionan y crean una fábula, crean un cuento de camino de los espantos de la sabana y lo venden y le dicen al pueblo aquí está el respaldo bíblico. Y como el pueblo está ignorante y no conoce la verdad y no tiene la revelación de Yahshua entonces gritan amén y dicen guau, qué hombre tan sabio. Cuidado con eso Timoteo. Cuidado con este tipo de gente porque ese tipo de gente tiene mente corrupta, tiene una mente reprobada por el Eterno y cuando son probados en su emuná y en su vitajón salen raspados. Pregunto, ¿será que Shaul era un maluco un mal hermano estaba negando la emuná porque decía estos consejos a Timoteo? Entonces, ¿por qué se escandalizan cuando hay un hermano que es descubierto en una mentira o una hermana descubierta en una doble vida, en una falsedad tratando de burlarse del Eterno haciéndole creer a otros que es maestro, profeta, que es roa, que es profeta y profetiza y nosotros la apartamos o lo apartamos del campamento? ¿De dónde creen ustedes que viene esta enseñanza? Esto no viene de Shaul, esto viene de Moshe por orden del Eterno. ¿Pero qué hace el cristiano? Bueno, está leproso, véngase, vamos a mandarlo para la casa de fulano para que lo atienda. Estoy hablando no de la lepra del vacilo de Koch, sino estoy hablando de la inmundicia de la lengua. Estoy hablando de la inmundicia del corazón y de la mente. Cuando yo estaba en Roma nos visitaba mucho una hermanita, no estaba en Roma, estaba en el desierto, ya me habían sacado de Roma, estaba en el desierto con mi familia y esta hermanita se hizo como recurrente sus visitas y aparentaba piedad, aparentaba ser algo o ser alguien, pero era todo lo contrario. Hasta un día me dijo, si yo no veo real, me voy. Ella llegó hasta ese punto. Ella estaba con nosotros esperando a ver si ocurría algo para ella sacar provecho de eso. Pero cuando el Eterno le pidió que lo honrara con algo que ella tenía en sus manos, salió corriendo y nunca más volvimos a verla. Esa es de este grupo con esas características. Y esto no es nuevo, esto viene, mira de donde estamos hablando casi dos mil años. Verso 9, de manera que no llegarán muy lejos porque todos se darán cuenta lo estúpidos que son, lo tontos. Así como pasó con aquellos dos, Hanes y Jambres. Verso 10, pero tú, tú has seguido de cerca mis enseñanzas, mi conducta, mi propósito en la vida, mi confianza, mi firmeza, mi amor y mi perseverancia. Asimismo, las persecuciones y sufrimientos que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, en Listra lo apedrearon. ¡Qué! ¡Qué persecuciones sufrí, Timoteo! Y de cada una me libró el Adón Yahshua. Baruj Hashem. Y en verdad, todos los que quieren vivir una vida cada dos, unidos con el Mashiach, Yahshua, Melech, Ben David, Ben Elohim, serán perseguidos. ¡Aló! Allá brincaron tres. Serán perseguidos y no solamente en la parte física, también en la parte espiritual, incluso en la parte mental. Porque hay persecuciones físicas, persecuciones mentales y persecuciones espirituales. Serán perseguidos. ¡Ey! No todos, sino los que quieran vivir una vida kadosh fundidos con Yahshua, Melech, Amashe. Esos. serán perseguidos. Mientras tanto, gente malvada e impostores irán de mal en peor, engañando a otros y siendo engañados ellos mismos. De mal en peor. Verso 14. Pero tú continúa en lo que has aprendido y de lo que te has convencido recordando a las personas de quien lo aprendiste. Es decir, no te olvides de tu maestro. No te olvides de tu roe. No te olvides de tu hermano mayor. no te olvides de aquel que te sirvió de instrumento para recibir la verdad. Recordando las personas de quien lo aprendiste. Y recordando también como desde la niñez has conocido las escrituras kadoshim que pueden darte la sabiduría que te lleva a la salvación. por medio de estar confiando en Yahshu a Mele HaMashi. Que te lleva a la salvación. O sea, la sabiduría que te salvó Baruj Hashem Adonai pasó un malaj. Aleluya Baruj Hu. Yo sé que no estoy solo padre. Toda rabaja. Que pueden darte la sabiduría que te lleva a la salvación. No la sabiduría que te dio la salvación. No la sabiduría de la oración de fe por la cual fuiste salvo Timoteo. No, 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 no. La sabiduría que te lleva a la salvación. Que te va a llevar al final allá del proceso. Ey, por medio de mantenerte firme confiando en Yahshu a Mele HaMashiach. Toda escritura está inspirada por Yod Hei Bajé. Y es valiosa para enseñar la verdad. Para convencer de pecado. corregir los errores y entrenar en una vida justa a fin de que todos los que pertenezcan a Yod Hei Bajé repito, todos los que pertenezcan a Yod Hei Bajé puedan estar completamente equipados para toda buena obra. Los que pertenezcan a Yod Hei Bajé. No está tan difícil de entender. Sigo con el capítulo 4, verso 1 en adelante. Te encargo solemnemente ante Yod Hei Bajé y el Mashiach Yashua Melech Ben David Ben Elohim quien cuando se manifieste y establezca su reino juzgará a vivos y a muertos. Proclama la palabra. Proclama las Besorot. Proclama Timoteo el mensaje originario de Yashua Melech Mashiach. Tenla a la mano la palabra. Tenla a la mano. Tanto si el momento es propicio o no. Tenla a la mano es que la cargues contigo. En aquella época eran rollos. Pero usted sabe que cuando así usted no cargue la Biblia en la mano. Cuando es necesario el Eterno quiera darle una palabra a alguien mi hermano no necesita la Biblia esa palabra sale sola. Escrito está. Dame el verso y dame el capítulo dame la línea dame la página no mi hermano olvídate de eso. Escrito está. Punto. Usted se encargará de buscarla. Pero hay que entender que en esa época no había capítulo 4 verso 1 verso 8 del 8 al 12 una sola palabra sin puntuación masorética sin coma sin acentuación sin nada de eso. usted tiene que ponerse en manos del Eterno para que el Eterno lo use. Pero para eso hay una condición morir a todo morir a todo el Eterno yo dejé y bajé y un Elohim de vivos pero trabaja con los que mueren al mundo no con los que viven al mundo por lo menos para usarlos digamos desde el punto de vista honroso ahora los hijos del mundo los usa también pero para uso vil para probarnos afinarnos y afilarnos a nosotros por eso dice convence censura y exhorta con enseñanza y paciencia inagotable aleluya convence censura y exhorta verso 3 pues el tiempo está cerca cuando la gente no tendrá paciencia para enseñanza sólida sino que abastecerán sus pasiones y reunirán para sí mismos alrededor de ellos maestros que enseñen lo que sus oídos tengan comezón para oír se apartarán de oír la verdad y se volverán a un lado para oír fábulas todos los que van a la iglesia cristiana el domingo que me están escuchando que escuchan la palabra aquí y el domingo se van para su iglesia evangélica tienen que saber que se apartan de la verdad y van a esa iglesia a escuchar fábulas pero entiendo que eso es lo que sus oídos quieren oír porque lo que escuchan aquí los exhorta los estruja los censura en la vida de pecado pero cuando van a la iglesia evangélica el pastor les pasa la mano por el lomo y le dice quédate tranquilo que ya tú estás salvo por la gracia ay amén pastor no sabe cuánta falta me hacía esa palabra pero tú mantente firme en toda situación soporta los sufrimientos Timoteo soporta los sufrimientos buenherjes haz el trabajo que tu proclamador mejor dicho haz el trabajo que un proclamador de las buenas noticias debe hacer y haz todo lo que tu servicio a Dios de Hei requiera aleluya mantente firme en toda situación y soporta los sufrimientos pues en cuanto a mí ya estoy siendo derramado en el altar si la hora de mi partida ha llegado he peleado la buena batalla de la Emuná he terminado la carrera he mantenido la Emuná hasta el final todo lo que me espera es la corona de la justificación que la don el juez justo me concederá en aquel día y no sólo a mí sino a todos los que han estado anhelando que Él se manifieste haz lo mejor que puedas para venir a verme pronto porque Demas que ha caído enamorado con este mundo me ha abandonado se lo tragó el tremedal Timoteo además se lo llevaron arrastrado hacia el mundo nuevamente cayó enamorado de este mundo después de haber sabido la verdad me abandonó y se ha ido a Tesalónica Crescente a lo mejor a ti te aparece Clemente Crescente ha ido a Galacia Tito ha ido a Dalmacia sólo Gilel está conmigo Gilel el mazoreta Gilel que usted conoció como Lucas toma a Mordecai a Yohanan Mordecai que usted conoció como Marcos toma a Mordecai y tráele conmigo es decir que Yohanan Mordecai también conocido como Meir estaba con Timoteo tráele conmigo también porque me es muy útil para mi trabajo a Tíquico he enviado a Éfeso cuando vengan trae el saco que dejé con Carpo en Troas también los rollos y especialmente los pergaminos alguien puede creer que le estaba pidiendo un rollo de papel higiénico alguien puede creer que estaba pidiéndole que los rollos de donde tráete la Torá hijo tráeme el saco que dejé tráeme los rollos de la Sagrada Torá y especialmente los pergaminos Alejandro el orfebre me ha hecho mucho daño el Adón Yahshua le pagará de acuerdo a sus actos y tú te debes cuidar de él porque amargamente se opone a todo lo que hemos dicho así como Alejandro el orfebre también recibió su recompensa por haberle hecho tanta oposición y tanto daño al Rashaul los que han hecho lo mismo conmigo y con este mensaje de cierto les digo que ya tienen su recompensa el propio Yahshua Mele Hamashiach les pagará la primera vez que tuve que presentar mi defensa nadie estuvo conmigo dice Shaul todos me abandonaron que no se ha tomado en cuenta en contra de ellos pero el Adón estuvo a mi lado y me dio poder para proclamar el mensaje completo para que todos los Goyim lo oyeran y fui rescatado de la boca del león el Adón me rescatará de todo ataque malévolo y me llevará sano y salvo a su reino celestial a él la gloria por siempre y para siempre Amén Verso 19 saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo era una casa rema que tenían allá Erasto se ha quedado en Corinto y Trófimo lo dejé enfermo en Mileto haz lo mejor que puedas para venir antes del invierno Jeúbulo te manda saludos y también Prudente Lino Claudia y todos los hermanos el Adón Yashua esté con tu Ruaj Rahem sea contigo amado hijo Timoteo Amén ve Amén está claro el amor que sentía Shaul por Timoteo se manifiesta en la claridad de cómo le habla dicho en criollo le hablaba claro y raspado porque lo amaba por eso a veces no entiendo cómo hay personas que me manifiestan que yo predico la verdad pero me falta amor y yo siempre respondo lo mismo qué tipo de amor está esperando usted el amor hipócrita el amor ese que si me das esto lo otro y lo otro yo te puedo dar esto y esto y esto no mi hermano ese no es el amor de nuestro ribillacho no es un amor condicional al mundo es un amor condicional al reino de Jehová la mayor la mayor demostración que yo puedo dar de amor por ustedes aquí en este altar es precisamente el decirles la verdad no la mentira el no ocultar la verdad verdadera porque esa es la voluntad del eterno por eso me usa a través de Yahshua para darles a ustedes la manifestación de su amor a través de la verdad mi hermano ni siquiera ocultarla como el mundo dice para justificarse yo no dije mentira yo oculté la verdad es lo mismo es más es peor porque decir una mentira es pecado es verdad pero saber hacerlo bueno y no hacerlo también es pecado una persona puede decir una mentira creyendo que es la verdad como de hecho lo hacen muchos de nuestros hermanos hebreos que todavía están presos en Roma predican una mentira porque creen que es la verdad ahí hay misericordia porque el ribi dijo si fuesen ciegos su pecado le sería perdonado pero cuando hay ocultamiento de la verdad cuando hay alguien que sabe la verdad y no la quiere predicar eso es otra cosa porque ese afirma que ve y por tal motivo su pecado permanece es muy tremendo esto las decisiones que nosotros debemos de tomar mis amados hermanos y hermanas son decisiones sine qua non que deben ser basadas en la sagrada y bendita Torah emet haciendo uso de nuestro libre albedrío como creyentes y tal midim de Yahshua Melechamashia lo único que puedo añadir a eso es que traten de que sea rápido porque la noche está avanzada muy avanzada y el tiempo es muy corto seguiremos presenciando el derramar del amor y la misericordia de nuestro amado Abba Kadosh Yod Hei Bajei sobre su pueblo comprometido y fiel y seguiremos viendo y presenciando el derramar de la ira sobre el pueblo opositor al eterno que desafía al eterno y que sigue empeñado en hacerlo malo y llamarlo bueno y llamar malo a lo bueno seguimos ahí con todos los sufrimientos con todos los dolores con todos los cansancios con todos los opositores que vengan seguimos aquí porque esta guerra no es de nosotros es de nuestro Abba Kadosh y el que la va a pelear siempre es Yahshua Melea Mashiach espero que hayan aprendido algo espero que hayan aprendido un poco más con esta segunda carta de Shaul a su siervo Timotío o Timoteo como usted lo conoció si el eterno lo permite mañana estaré con ustedes mis amados hermanos trayéndoles este mensaje el capítulo 49 de la serie la revelación de Yahshua los invito para que vengan y nos reunamos en Shabbat en familia para que recibamos la impartición de esta poderosa enseñanza no la tengo de momento lo único que tengo es el título pero como usted sabe y como todos los Shabbatot me pasa mañana a las 5 de la mañana estaré allí postrado de rodillas delante del eterno para que él me diga cuál es el mensaje que les voy a transmitir con la ayuda de Yahshua y por supuesto ya tienen el título el infierno y los religiosos una vez lo dije y lo repito en el Olan Abba si alguien quiere buscar un religioso no lo busque en el Gan Eden porque ese no es el lugar para ellos búsquelo en el Gaino yo le aseguro que cualquiera que quiera buscar un religioso en el Gan Eden al saber eso se le van a quitar las ganas de buscarlo y exhorto a los que hoy todavía se mantienen presos de las cadenas de maldición de la religión que salgan de ahí lo antes posible porque todavía tienen tiempo de hacer Teshuvah Tefilah y Sedakah y retornar a Yod-Hei-Bajei nuestro el ojo rey del universo Shabbat Shalem por adelantados mis amados hermanos que nuestro Ribi Yashomel Hamashiah esté con ustedes en amor y en misericordia hoy, mañana y siempre Amén Béamén Shabbat Shalom Gracias.